Uber comenzará a aceptar pagos en efectivo en Ciudad de México, dijo la empresa el jueves, aprovechando una decisión reciente del máximo órgano judicial del país, aunque el gobierno local aún tiene que aprobar la forma de pago. A partir de hoy en Ciudad de México, como en más de 40 ciudades del país, ya podrás pagar en efectivo los viajes que solicites a través de la app de Uber Technologies Incorporated. Emprendió una larga campaña por las tarifas en efectivo en México, donde aproximadamente el 60% de la población carece de una cuenta bancaria. Dos semanas atrás, la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional la prohibición del cobro en efectivo a las empresas de transporte privado que operan a través de aplicaciones entre las que se encuentran Uber, la española Cabify y la Estonia Taxi Fee, sentando un precedente. Aunque todavía se aplica la prohibición de aceptar pagos en efectivo en la capital mexicana, Uber decidió comenzar a aceptarlos, actuando de acuerdo con la decisión de la Suprema Corte, dijo Federico Ranero, director ejecutivo de la compañía en México. Debido a la importancia de este precedente, y debido a nuestra misión, estamos decidiendo, aceptar efectivo, ahora y estamos colaborando estrechamente con las autoridades para asegurarnos de que todas esas regulaciones se adaptarán. Federico Ranero, director ejecutivo de la Uber en México. Uber no ha decidido desafiar legalmente la prohibición en Ciudad de México, pero lo considera como un último recurso, agregó Ranero. El gobierno capitalino no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Finanzas conoce Wessing, donde el FAN se convierte en capitalista alternativas de pago. Uber entró en la capital en 2013 y pronto dominó el mercado. Sin embargo, la China Didi Chuxing llegó a México a principios de este año para desafiar a Uber. Antes de la decisión de la Corte Suprema, Uber aceptaba efectivo en 41 de las 43 ciudades mexicanas donde opera. Aún así, cuando Uber negociaba por primera vez con los reguladores de Ciudad de México, no quiso facturar en efectivo y optó por las tarjetas de crédito, dijo Carlos Camacho, presidente de la consultora estratégica Fest Group, quien asesoró a Uber en ese momento. Ranero dijo que Uber vende tarjetas de regalo prepagadas para permitir a los usuarios sin tarjetas de crédito usar su servicio, y está trabajando en otros métodos de pago para llegar a los no bancarizados. Llevar a todo según Uber, aceptar efectivo en Ciudad de México extenderá el servicio a unos 10 millones de personas en el área metropolitana. La compañía ha dicho que más de la mitad de sus viajes en México se pagan en efectivo. El uso de dinero en efectivo ha despertado preocupación entre los conductores de Uber, y otras empresas de que pudieran ser objeto de robos. Además de sus precauciones de seguridad, Uber revisa las identidades de los usuarios que desean pagar en efectivo al verificar sus perfiles de Facebook, dijo Ranero, finanzas Diego Gómez Bugallo, el sastre que aprendió en YouTube finanzas se conduce, el cambio se da en un viaje a la vez. ¡Gracias! ¡Gracias!